En el vasto jardín de la vida, la arcilla se presenta como la materia prima de las posibilidades. Los niños y las niñas se transforman en artistas intrépidos y toman este regalo de la tierra entre sus manos y empiezan a moldear sus sueños con la destreza de alfareros en el taller del tiempo en un espacio tan amplio como lo es la escuela. Cada niño es un alquimista en pleno inicio. Mezcla la arcilla de la experiencia con la esencia de su imaginación, creando figuras de esperanza y de ilusión, que bailan como mariposas en el aire. Las risas de los niños son como alas coloridas desplegándose con la ligereza de una mariposa que se libera de su capucho, de su crisalia. Explorar la infancia a través de sus manos pequeñas pero corazones amplios y nobles dan forma a la arcilla de la vida, convirtiéndola en obras maestras que deslumbran con su singular particularidad. Son únicas y diversas, con colores y patrones que reflejan la multiplicidad de sus experiencias. En este viaje, donde la arcilla y los niños se entrelazaron en una danza de cuerpo, alma y movimiento, permitió dejar una huella en el barro a través de sus historias, enseñándonos cómo las alas de la imaginación pueden llevar a los pequeños a alturas insospechadas, a mundos desconocidos y orgánicos. La infancia es un crisol de potencialidad, donde los niños, como artistas del alma, esculpen su propio vuelo, creando un tapiz de recuerdos que perdurarán en el corazón y fluyen como las alas vibrantes hacia el horizonte de la vida. Gracias Escuela El Triunfo, gracias maestras por acogernos con tanto cariño. Gracias niños por tanto amor, aprendizajes, risas y juegos. Pero sobre todo, gracias Adrián por ser alas y manos en este proyecto. Gracias. Gracias.